Y esta vez, la VIP, Alejandro y su grupo, y Cris y su grupo, y la magia Y triste mi bajo ese viaje, porque a Cuba vengo a ella Pero hoy me van a ser destino, que ya voy a ser cobrada Un miligro, y ella se paba, besaje, y va a mi dejo Ya no, y ve, y mañana ya pongo el peo, aguantado ese corazón A este me interrace, mi bebé, y va a terminar, peaja, weyú Ni mi, si mi, conaña, yo, coi, baña, o, sirima, se desahe Último piso, pe arriba, dupe, pasaje, anoje, agua Che, pe, a, pe, 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 sa, a, e, ba, la llena, y, ju, a, a, ye, tusha Ando, je, mariré, se pasa, que a la noche llene de agua, fue O, pa, promesa, se, a, ya, po, bate, o, ya, y, mi, te, co, bina-a Ya, o, ba, je, marcatula hora, plataforma, cañen, bo, ya Pe, a, u, se, yo, pu, te, ve, ma, gu, a, u, re, y, te, co, bina-a O llama Hugo la colectivo a Buenos Aires E.I.S. Bebé, ay, señor, pues te ve más el valle, mi me llega a ser Pero marapico, oye, bebé, tan será hijo y vape a tolba Anga y catúa, ve y con el tiempo será hijo, mi vacía, ve a tolpa Esta o voy a ver en este trayecto, otra vez, un puro que es divertir Ya ves lo mismo a desea y te vas a andar, tu baila con suelo, mi Marapa, ay, señor, de Buenos Aires, como un destino se vuelará Ay, cojan, guama, voy a ver en este trayecto, leje a aclamar Coanga, un viva, llava, zapama, recobia, pama, se ve, al Se ve, en briba, cojero, ala, se para, huay, pe a jamijer Peje, en tu pama, se las historias, se pura, jipe, ma'o, poeta Como poeta, en este mundo, la yaja y cuba, jayetusha Ahora, como poeta, en este trayecto, leje a la mascar Abone por Juan y ala, se Natarajara La yaja y maravilla Tietro de la